hola hola aquí seguimos con las masitas miren ya estuvieron bien espesita miren la sopita miren ahí están así quedan ven así es una sopa al querer ustedes le pueden poner aquí carne verdad o costilla solo es sopa de masita con la sopa de masita le pueden poner costilla hay el gusto de aquí inventando todo el salvadoreño todo lo invento de todo comer vaya amor ahí estamos con aguacate acompañar con aguacate tan rico salvadoreño quesito fresco es cuajada fresca de leche los salvadoreños se conocen porque hacen bien de la leche sacan la crema y el quesito y el requesón el aguacate agita el cuchillo y va a traer una paiguita para poner los trajitos de queso no trae una porfis nos hemos movido de sed miren estamos donde comenzábamos a grabar y ahorita ya creció el palo de aguacate y con aguacate ya le cayó uno a jesse en las manos le cayó el gran aguacatazo ahí de estos son miren miren si mamá y ahorita vamos a saborear ya un aguacate de los que están cayendo y y como pueden ver este estamos ya en otro lugar más fresco y aquí no hay mucho polvo y la huerta ya comenzó a retoñar miren aquí el lugar porque estaba pegando mucho el sol pero ya pega la sombra como pueden ver miren qué bonita la sombra y bien fresco y aguacate mi niña ahora en aguacate y queso miren ahí está vez aguacate aquí el quesito mire ve para que coma usted aguacate 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 aguac Me tienen que caber las dos. Y la Jessy con dos allí. Vaya, aquí hay más cuajadas, miren. Está la cuajada y el aguacate. No pareja. Yo te digo, mi amor, y más que está en la cabeza. A mi gordo, una bala. Me duele. Me duele tu cabeza. No. ¿Qué? ¿Qué pasa si está? Como hulele. Que me venden a casa de hulele. Ay, qué rico esto que vamos a almorzar. Miren, qué delicia. Esto está deli, deli. ¿Verdad que está bien rica? Pura masita de tamales queda, ¿verdad? Miren, les hace el hoyito y no se deshacen, miren. Y en el hoyito le meten frijoles. Ajá, y en esta masita, como tiene margarina y consomé, después esta masita queda bien suavecita, no queda dura, miren. Y para partirla, ¿ves? Y este, queda hasta espesita la zapa, ¿verdad? Sí, bien estecita queda, miren. Y este, ya no se ocupa tortilla. Esto queda riquísimo. Lo pueden hacer para sus niños, para su esposo, para que aprovechen los frijolitos, cuando tengan frijolitos. Así es, porque esto sí es delicioso. Sí. Así es que gracias a mi padre vamos a volver a dar este rico almuerzo. Él ha permitido que tengamos para hacer estas masitas. Ay, miren, mamá. Y esta sopita de frijoles, que es la gran comida del salvadoreño aquí. Tener la sopita de frijoles con masitas, aguacate, cuajadita, es lo más rico que podemos tener. Así es que gracias a él vamos a comer este delicioso almuerzo. Y que lo siga bendiciendo, lo siga dando en abundancia en las manitas para poder tener siempre el pan de cada día. ¿Verdad? Sí. Porque el pan de cada día no nos debe de faltar. Así es que gracias a toda esa gente linda también, que los ayuda, los apoya a poder tener más suscriptores también, más vistas. ¿Verdad? Yo les doy gracias a ellos porque ellos nos están ayudando mucho también. Gracias, gracias a todos esos canales, a todos esos suscriptores, perdón, esos suscriptores que los están ayudando. ¿Sí? Este, yo me fijo que a varios canales les echan la mano y así los están ayudando a nosotros. Así es que Diosito me los bendiga, me les derrame bendición en esas lindas manos para que puedan tener ellos también su bendición en su casa. Así es que vamos a disfrutar las ricas masitas. Primeramente le agradecemos a Dios por esta comidita que nos ha dado y de ahí se los agradecemos a ustedes por suscribirse, darnos una visita, ¿verdad? Una visita, ¿verdad? Una vista. Una vista. Por ver nuestros videos, por tomarse ese tiempo para verlos, porque nosotros los queremos bastante, aunque no los conocemos a todos, ¿verdad? Pero los queremos por igual. Se les agradece a todos porque ustedes nos ayudan mucho a ir creciendo porque vamos a llegar bien lejos todos nosotros, no solo nosotras, porque ustedes también son una parte del canal. Por parte de la familia. La parte de la familia, porque ustedes nos ayudan, ¿verdad? A darnos like, a comentar, a compartir, a suscribirse, a tomarse ese tiempo para ver los videos, porque nosotros sabemos que ustedes pasan ocupados, ¿verdad? Para ayudarles a sus familiares que están aquí o pueden estar en otros países, ¿verdad? Pero se toman ese tiempo y ese corazón porque hay veces nos mandan, ¿verdad? O nos mandan whatsapp si les quiere ayudar con algo. Entonces, Dios toca los corazones para que ustedes nos manden algo, ¿verdad? Pero si no, si ustedes no nos mandan, ¿verdad? Nosotros todos los queremos por igual, no queremos a los que nos han mandado, los queremos más porque nos mandan cosas, ¿verdad? Pero no, a todos los queremos por igual porque Dios da para todos y nosotros damos amor para todos, ¿verdad? Porque nosotros no, porque ustedes nos mandan, ¿verdad? Los vamos a querer porque así he visto en los comentarios que dicen que solo les contestamos a los que nos han mandado, pero no. Nosotros los queremos a todos ustedes por igual, aunque no nos hayan mandado, nos hayan mandado, nosotros los queremos por igual. Que Dios me los bendiga a todos. Bueno, gracias señorita por ese discurso que les ha dado a nuestros suscriptores. Espero que les guste como la niña se desarrolla hablando, sin que nadie le diga nada. Ella tiene una mente tan despierta, espero de que no se sientan mal, pero ella lo hace de corazón, de hablarles esas lindas palabras a ustedes. Bueno, y seguimos en las, ¿cómo es? En la sopita con masita. Sí. Vaya perico. Pero miren, las pueden hacer de maseca, ¿verdad? De maseca pueden hacer estas bolitas porque yo creo que no hay más allá donde ustedes están. Entonces las hacen de maseca, igual que las tortillas, ¿verdad? O los tamales. Aquí porque hay maíz, hay molinos, ¿verdad? Pero le pueden poner siempre una barra de mantequilla, los ingredientes que le pusimos a esta aquí, que les va a dar el mismo sabor, el mismo toque a su, cuando ustedes preparen la masa de maseca. Y ya luego las hacen, las echan en la sopita de frijoles. Que esté hirviendo, ¿verdad? Que esté hirviendo la sopita con los frijoles, así que usted puede estar cociendo su bollada de frijoles y luego le agrega las masitas ahí y prácticamente ¿cuánto le da de fuego a las masitas para que ya estén? ¿Después que se echan? Una media hora, para que quede bien cocido, así bastante. Antes de echarle sal a los frijoles, entonces los pueden echar, ¿verdad? No. O igual, o igual que le echen la sal a los frijoles. Igual que el frijol tiene que estar con todo su sabor. Ajá, porque a veces cuando uno está cociendo, porque yo primero, cuando estoy cociendo frijoles, primero los experimentos, si ya está blandito, para ponerle la sal. Y ahí le agregó la sal y por lo que del otro hervor y ya. Por lo que le digo que antes que le pongan la sal, lo pueden echar. Y de ahí le pueden echar la sal a los frijoles y como la masita ya lleva su sabor ya también. Bueno. Y esperamos que siempre sigan apoyándonos en nuestro canal. Se les agradece a las personas que siempre están pendientes visitando nuestro canal. Los queremos mucho a todos y espero que Dios los bendiga a todos por igual. Bueno. La verdad. A la copa con masita. Y no se les olvide de comentar, compartir y darnos un deli, deli, like. Y activar la campanita para que les caigan las notificaciones cuando hacemos un video y hagamos un envío. Se les quiera todo un beso y un abrazo a todos los suscriptores. Bueno y nos vemos al próximo video. Hasta pronto. Así es que Diosito lo bendiga. Adiós. Y yo a mí es un vela tú. Yo a un mano.